Casi dos años se cumplirán desde que el gobierno de Nicaragua asume el incremento en un 100% de los derivados del petróleo, acción que beneficia a las familias. Que para la próxima semana que va del 19 al 25 de noviembre de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados. Manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. Asimismo, el precio del gas licuado usado en los hogares no sufrirá variación alguna. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste. De manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Las autoridades indicaron que se continuará dando seguimiento permanente al comportamiento de los precios internacionales como cada semana. Para TV Noticias, María René González.